¡Buenas a todos! ¡Ricole Habla chicos, chicas! Volvemos al canal con más Crash Bandicoot Instant Trilogy Vamos a continuar con la primera entrega donde la dejamos Estamos actualmente con el tema de las reliquias Ya sabéis, tenemos conseguidas 9 en el capítulo anterior, lo podéis mirar Vamos ahora por las siguientes, chicos Nos quedan un total de 18, nada menos Son 27, tenemos 9, pues echando cuentas nos quedan 18 Estas 18 reliquias seguramente se van a conseguir en 2 capítulos más Es decir, en este y en el siguiente, chicos, vale Tenía pensado hacer solamente uno, pero es que es un caos, porque duraría muchísimo el episodio, la verdad Y, bueno, teniendo en cuenta que hay 3 islas, pues he pensado que, bueno sería buena idea, pues, dividir 3, las 3 islas en 3 capítulos diferentes, ¿no? Ya tenemos una hecha Tenemos hasta hasta aquí, hasta este nivel, perfecto Vale, pues vamos a empezar por este, chicos Luego ya, al completar A ver La isla se acaba en el nivel Este Es un setista, perfecto, ¿no? A ver Sí, luego ya, pues, vendría Vendría otro episodio más A partir de aquí hasta el final, chicos, vale 3 capítulos, tampoco son tantos Pero bueno, es que un capítulo sería, como digo Una locura Locura total, se podía hacer igualmente, pero En fin, mejor así Más llevadero, mejor Vale, vamos a empezar por este, venga, a ver Como siempre Miramos marcadores Tiempo Para la reliquia de oro Tenemos 1,56 con 12 Platino 1,40 Vale, pues venga Como ya sabéis Todas las fases se van a completar Como mínimo Con la reliquia de oro, chicos Vale, si sacamos la de platino Mejor Oh Oh, agarraros el culo Nos estamos metiendo en terrenos altamente chungos, eh Porque ya estas reliquias Van a requerir más paciencia, si cabe Bueno, venga Empezamos A ver qué tal se nos está, chicos Es que estos niveles ya empiezan a ser largos Y ya un poco Un poco, un poco dolor de cabeza, ¿no? Porque encima Tenemos aquí estos mocosos De murciélagos Entre otras cosas Seguramente nos van a joder la existencia Al llegar al Al fin del nivel Y no quiero Y no quiero No me gustaría, pero Y encima sin máscara y sin nada, tío Vale, vale, vale Bien, bien Vale, vale Métete aquí Perfecto Vale Bien, venga Vamos Vamos, venga No perdamos más tiempo Ni un segundo El tiempo corre El tiempo solo Para nosotros Vamos ahí Saltito para allá Saltito para acá Saltito para acá Otro para allá Y llegamos a lo alto Vale Venga Todos rectos, chicos Vamos allá Me caigo Me caigo Me caigo Mira que lo estaba viendo, tío Mira que lo estaba viendo Me caigo Vale, 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 que me tira, que me tira Venga, mascarita, muy bien Ahí Vale, ahora si, vale, bien Corre, 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 corre Vale, vale, no, no, vale, vale No me tira, no me tira, no, no Uy Hostia puta, por qué poco, tío Vale, vale, vale ahí, vale ahí, vale ahí No, 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 no Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos 1'40, tío Oh, platino, no me lo creo Oh Hostia puta, tío Platinaco, pa'l bolsillo 1'40, no me lo creo, eh Hemos sido muy, muy rápido, yo creo, en el nivel Vale Me gusta, otra más, otro Otra líquida de platino más Ya tenemos tres, creo Nos han dado un trofeo, imagino que será por conseguir entre 5 de oro O más Así que vamos a por el siguiente, chicos La cosa va muy bien, ¿no? Hemos empezado con buen pie Me gusta Me gusta eso, vale, vamos a cambiar a Coco esta vez Y ya vamos a hacer este nivel Temple en ruinas ¿Qué tenemos? Marcadores Para la de oro, 1'32 O inferior Platino, 1'25 Vale, bueno, pues venga A ver si nos da más suerte Y sacamos otra de platino Chicos Estaría guay, eh Sacar esta reliquia en estos niveles Tan jodidos Y tan largos Así, para que nos suba un poco ahí el El autoestima, tío Oh, tenemos el nivel Es verdad, el del El interior del templo, tío Esto nos va a costar un poco, chicos Pero No sé yo, eh No sé yo si vamos a poder hacerlo Pero vamos a intentarlo como sea A ver si me caigo Vale, mira, ya me he caído Ya mal, tío Mal, qué mal, qué mal, qué mal Sinceramente Prefiero caerme aquí Que no caerme Cuando ya estemos Completando casi el nivel, tío Porque me ha pasado un par de veces Bueno, ya lo habéis visto En Lo que va de reliquias Pero Sí, es que es una cosa desastrosa, tío Caerse ahí en ese momento Vale, cómo me ha dado, tío Ya empezamos Vale, vale, vale Uf Me pinchaba, tío Pensaba que me pinchaba eso A la pobre coco Vale A ver, fuegocito Apágate, gracias Vale Bien Por aquí Cajita con tres segundos El siguiente fuera Vale, saltamos aquí Bien Vale, una pa' dos Allá Salcito pa' allá Vamos ahí Vamos ahí Que no me dé esto Que no me dé, que no me... Uy, 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 qué suerte, tío Hostia, no, no Qué tensión, tío Por favor Así Es gratis Me quemo Me caigo Uf Hostia, vale A ver, esto se cae otra vez, tío Esto se cae Vale, hacia atrás Hostia, puta No veo No me gusta A ver Apágate, apágate Vale, mira Qué suerte, tío Ahí, vale Ahí, vale Ahí Vale Es que voy muy rápido Y me voy a caer Y me voy a caer Y no quiero caerme, tío Ah, mira Ahí está el nivel ¡No! ¿Pero qué dices, tío? Qué falso ¿Pero qué me cuentas? ¿Veis? O sea Increíble, tío Estas cosas no, tío Putos murciélagos Que la mierda Cuidado a ir un poco A tomar Por culo Cabrones Qué rabia, tío Es que estaba ahí ya El nivel hecho Maldita sea Podríamos haber estado ya ahí otra vez En otro nivel Joder Me quemo Madre mía, tío Vamos, vamos, vamos No te caigas No te caigas No te caigas Mantente ahí firme No te caigas, Coco Cuidado Hostia puta, tío Es que Qué puto nervio Vale, vale Mierda Ah, vale Me queda otra máscara Gracias Vale, otro Ukauka Perfecto O Aku Aku Ya no sé ni es Si es Ukauka o Aku Aku A ver Ya me lío, tío Vale, vale, vale A ver, a ver Está próximo El fin del nivel Está próximo Y me queda una máscara Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien A ver, murciélagos Cabrones Ahora sí, venga, vale Vale, 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 vale Ahora Se sufre, tío Platino otra vez Hostia Joder, no me lo creo, tío ¿En serio? O se nos está iluminando la virgen, tío No lo entiendo Hostia puta Otro platino Palvote de platinos De reliquio de platino Hostia, tío Vale Bueno Me resulta raro Porque estos niveles son Bastante complicados Como veis Ya pasarlos de por sí Sin reliquia ni nada Pero Me resulta curioso que Bueno A pesar de haber muerto ahí De una forma un poco absurda El fin del nivel antes Pero No sé Sacarle de platino Me resulta Bastante raro, tío Pero a la vez Bastante satisfactorio Hostia, tío A ver este Porque este es el nivel del puente Hostia puta, tío Me quiero morir Me quiero morir Así de gratis Tiempo de La de oro 1,3 Y platino 56 ¿Os imagináis que saquemos la de platino? Es que Mira, tío Es que ya Me descojono Venga, chicos Vamos allá A ver ¿Qué tal sale esta? Creo que era este el del puente, ¿no? A ver, igual no es Pero Sí, era esta, sí Vale Uff Qué miedo, tío ¿Vosotros creéis que este nivel es adecuado para esto? ¿Para hacerlo sin morir? ¿En serio? Es que Mira, mira Es que Coco está temblando y todo, tío Literalmente Mira Está temblando, tío Pobrecilla Madre mía, Coco La queremos aliarte, tío Madre mía Bueno, venga Mira, mira La primera en la frente Joder, hostia puta Mira La primera caída Toma Vale A ver Aquí paciencia, chicos Porque otra cosa Podemos hacerlo incluso por encima de la cuerda Pero Dado que eso es un poco cutre Un poco trampa, ¿no? Porque así, evidentemente Joder, tío Me caigo más fácil de lo que pienso ahora Evidentemente Es el La reliquia Pues Se va a conseguir, sí o sí, de platino A no ser que Nos caigamos en el intento Pero Si lo hacemos todo bien Pues es posible que la de platino Se consiga Y lo que mola realmente es Es esto, ¿no? El pasarlo por el Por el puente Con todos sus obstáculos Todas sus trampas Este jabalí de por medio también Tocando un poco Las narices Así por encima Pero En fin, hay más reto Hay más desesperación por su parte Voy a caer Y me caí A ver Yo quiero fijaros que Si le hacemos todo bien El nivel entero Sin más Por aquí Sin ir por la cuerda Vaya, pues Es posible también Sacarla de platino Porque realmente No hay muchos obstáculos Es simplemente saltar Saltar y saltar Evitar caerse Y saltar Todo el tiempo, ¿no? Y si cogemos todas las cajas De tiempo extra Pues Es posible que se saque, ¿no? Ojalá podamos sacarla, chicos En serio Ojalá, tío Porque Queda cojonudo Esta reliquia de platino, tío En este nivel Pero Va a ser La más de difícil Quieto, quieto, quieto No te caigas, no te caigas No te caigas Lo estaba viendo venir Joder Esos saltos largos No me molan Nada, tío A ver, animalito Animalito Déjame pasar Gracias Gracias por tu comprensión Es que, es que, madre mía Es que me voy a quitar la visión De la pantalla en un segundo, tío Porque a la mínima te caes Te caes, te caes Y me voy a caer Y no quiero Hostia, hostia, hostia Vale, 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 vale Vale ahí, vale ahí Vale ahí, venga Podemos, podemos El fin de estar cerca No me voy a caer 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 Y no me voy a caer Vamos, coco Y no me voy a caer Porque no quiero caerme Básicamente, no Pero, ¿cómo? ¿Pero qué dices, tío? Joder De locura Locurón De nivel Hostia puta Qué mal rollo Me está empezando a sudar la mano Y no me gusta, ¿eh? No me gusta eso Se me está complicando más Qué asco, tío Qué asco de nivel Por favor Uf, casi me caigo ahí Madre mía, tío Vale ahí, quieto Vale ahí Ese estado es cojonudo Vale, vale ahí Vale ahí Ahora sí que no me voy a caer No me voy a caer Es que no Es que no me voy a caer ¿Verdad que no, coco? ¿Verdad que no? Que me vas a superar ¿Tú sola? Por el medio Por el mismo sitio Por el mismo sitio No hay otro sitio, no El mismo Eso está muy bien Me gusta Vale Vale Qué locura Es que es igual Es que esos tantos Son absurdos En sí mismo, tío Hostia puta Venga Venga ya, tío Venga ya, venga ya Venga, venga, venga Venga hambre, venga hambre Venga hambre, tío Crash Despídete de tu hermana Que va a morir aquí 50 veces Por favor Denos mal Que no se pierden vidas A todo esto Porque Si no Joder Venga hambre aquí Venga hambre aquí Venga hambre aquí Voy a caer y me caí Joder Pero por qué, tío Por qué Ok Vale, hasta aquí bien Este recorrido hasta la gema roja bien, pero La cosa se complica, se pone fea, más chunga Aquí en este momento, tío, es que no sé por qué, la verdad Porque El salto se controla más o menos bien, pero llega un punto que se cae Vale, vale, ahora sí No me voy a caer, no me voy a caer Y no me voy a caer, y no me voy a caer A ver, este salto es cojonudo, eh, a ver Ahora No, quieto Tengo que hacer puñetas, jabalí, cabrón Vale, 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 vale Hostia Lo que faltaba ya, esos saltos no, tío, por favor No, no, tío, no, no, no Esto no lo veo, esto no lo veo Me voy a caer Corre, corre, corre Un minuto, tío Oh, la de oro Dios mío, de mi vida, de mi corazón Madre mía, tío, esto requiere un logro, eh, yo creo, eh Porque, madre mía, qué nivel, tío Platino, ¿cuánto era el platino? Vamos a mirarlo Creo que hemos estado cerca, ¿verdad? De sacarlo Bueno, con la de oro, evidentemente Es que, vamos Nos conformamos del tirón, mira, sí Por tres segundos, tío Bueno, tampoco ha ido mal, eh El tema de tiempo Bueno, el intento, sí Ha habido ahí muertes desastrosas, pero El tema de tiempo no ha ido mal En ese nivel, bueno Pues voy a guardar, chicos Porque es que no me lo creo que ese nivel Lo haya sacado con la de oro Pensaba que iba a sacarlo en zafiro, pero Hostia puta Vale En oro, perfecto Venga, a por el siguiente Boulder Dash Adentro Boulder Dash Vale, este nivel Creo que ya le completamos antes, ¿verdad? Lo que pasa es que es una fase algo más difícil Un poco más larga, pero La reliquia igualmente se va a sacar Eso sí Imagino que, bueno Costará un poco más, pero Vamos a ver si no se nos complica, chicos Empezamos Vamos allá Estos niveles, yo fijaos Si es más factible Hacerlos con la cruceta Moviendo a Coco con la cruceta O a Crash Que nos cojamos con la cruceta Con el joystick, ¿no? Porque Ahora, por ejemplo, estoy con el Con la cruceta Y a veces noto como que No sé Al saltar se frena Coco en el En el aire, tío Vamos a ver Vale, ahí Vale, ahí Vamos, Coco Vale, vale Casi me caigo Hostia, tío Bien Vamos ahí Perfecto A ver, saltito Saltito, saltito, saltito Poco, poco A poco A poquito A poquito Vale, vale, ahí Vale, ahí Se está acercando Se está acercando Se está acercando mucho Vale, 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 vale Bien Vale Tenemos La de oro Muy bien A la primera Pues Ha ido bien, ¿no? No parece que se haya complicado mucho Esta Esta reliquia Vale Muy bien Otra más tenemos De oro, chicos ¿Cuántas tenemos ya? Vamos a mirarlo Porque ya he perdido la cuenta Tenemos cuatro de platino, creo Y nueve de oro O algo más Vamos a mirarlo A ver Tenemos Vamos a ver Sí, cuatro de platino Y nueve de oro Perfecto Nos quedan otras trece más, chicos Tenemos la mitad de gemas, ¿no? De reliquias Que diga Vale, pues Vamos a por Este Muy bien Vamos a hacerlo con crash Bueno, es que de hecho No sé si se puede hacer con coco Este nivel, ¿no? Ah, no se puede No se puede Vale Pues venga Adelante, chicos Oh, pero se me olvidó Mirar el Los marcadores, tío ¿En cuánto tiempo hay que hacerlo En la reliquia? Joder, bueno No pasa nada A ver, confiemos en que la primera Pues salga la de oro, chicos O la de platino, ¿no? Hostia, hostia Pero lo veo Algo difícil a este nivel, ¿eh? Vamos a ver Recordad que, por cierto Vale Para acceder a este nivel Tienes que coger la primera llave Vale A ver ahora Vamos a ver Otra vez Otra vez, tío Pero se ha saltado ahí Joder Vale Vale Ahora Perfecto Hay que mantener ahí la X pulsada En ese salto, tío Vale Vale Saltamos aquí Vale Vale, vale, vale Mierda Me lo he comido entero, tío El pincho ese Joder ¿Pero cómo me cae? Me caigo ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué locura es esta? Vamos ya Que este nivel No va a costar Más de lo que pensaba Sacar la glit ya, tío Espérate Que igual sacamos la del zafiro En vez de la de oro Porque no sé yo Venga, ahora Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Venga Todas las cajas Eso es Eso es Eso es Bien, bien, bien Vamos ahí Vamos ahí Si nos deja Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien ¿Qué tenemos? ¡Oh! Platinaco, tío Otro Hostia Vale Joder Estos niveles Parece que sean bien, ¿no? El anterior que hicimos También sacamos la de platina Acordaros Y este que se supone Que es algo más difícil Y un poco más largo También la hemos sacado Vale Perfecto Bueno, pues Ya sabéis Lo vuelvo a decir Para este nivel Tienes que sacar la llave Chicos Que se consigue Si no me equivoco En este nivel Es un set vista Ahí lo veis Así que una vez lo consigáis Podéis acceder a él, ¿vale? Tanto para sacar la gema Como la reyilla, ¿vale? Así que vamos a hacer El siguiente Que nos toca este Y el penúltimo, por cierto, ¿no? Porque Luego viene el jefe Y ya la siguiente isla Y la última No sé qué Vale, pues venga Última reliquia, chicos De este capítulo Vamos allá Vamos a cambiar a Coco Y vamos a guardar ¿Qué cojones? Antes de empezar Venga Vamos a guardar Aquí Vale Venga A ver Eso sí El tiempo 4 minutos, tío ¿Qué cojones? 4 minutos para la de oro 3,41 para la de zafiro La de platino, perdón Y 5,30 la de zafiro, tío Uy, esas son palabras mayores, eh Hostia, tío Vale, 4 minutos Vamos a ver cómo era este nivel No me acuerdo, tío Era largo de cojones, ¿no? Porque Para hacerlo en 4 minutos Cosa que Los otros niveles son Más o menos en 1,5 1 minuto aproximadamente Vale, tenemos Nivel de De templo, ¿no? Hostia Creo que hicimos uno parecido El de Lost City Me parece Donde sacamos Casualmente además La gema verde Cosa que este nivel Es algo más extenso Y un poco más difícil Quizás por eso la gema La reliquia, perdón Es Con 4 minutos Pero Aún eso es una pasada, eh 4 minutos en este nivel Sin morir Locura Locurón, tío Pero bueno, vamos a intentarlo Venga, chicos Despacito Vale A ver Es que Es que Este reto Es que Es sumamente difícil, tío Es sumamente Difícil Complicado De todo, tío Por el amor de Dios Vale, venga Y me como todas las En murciélagos Estos cabrones La madre que os parió Vale Que no llego Que no llego No saltes Que no llego Me precipito Pero como Vale ¿Cómo es posible Que te caigas, coco Hija mía de mi vida? Explícamelo Por favor Vale ¿No me ha dado? ¿En serio no me ha dado eso? No me lo creo Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque es que ya Nos están matando aquí dos veces Y ya Apenas llevamos un minuto de tiempo Madre mía, tío ¿Cómo será esto? Es que no me acuerdo Cómo era este nivel, ¿no? Y eso Malamente ¿Por qué? No conocer su nivel a fondo Antes de completarlo con la reliquia Joder, tío Es Suicidio, tío Madre mía Ahí sí Ahí estaba Claro que iba a morir Vale, ahí me he anticipado yo Vamos a ver Vamos a probar Si nos matan otra vez A coger Joder A coger el reloj Más tarde Un poco más tarde Hasta que el fuego se quite Al menos Y nos ahorremos ahí Un par de segundos Vale Voy muy rápido ahora, ¿eh? Voy muy rápido Hostia, tío Madre mía, tío Es que la rapidez es fundamental Está claro, pero También es fundamental morir Con tanta rapidez Vamos, la muerte se nos acecha En cualquier momento Yendo tan rápido, tío No me caigo Vale, vale ahí Vale ahí No, no, no Me caigo Hostia puta, tío A ver cómo era esto Hay que subir Despacito Sabiendo muy bien Cuando se abren Estos obstáculos Ahí, vale ahí Venga, a ver Vamos allá ¿Cómo era esto? A ver, saltito por aquí Para acá Vale, esto se cierra Vale, saltito por aquí Para acá Salto para acá Ahí va Esto, esto, esto se abre No, no Por el medio, tío ¿Cómo me caigo? Por el medio Por favor Madre mía, tío Yo me lo creo Ala, muy bien Madura la máscara Joder Nada, hay menos, tío Hostia puta Vale, no llego No llego Pero ¿por qué? Se tiene que ir Justamente hacia allí Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo De verdad No lo entiendo Madre mía Es que este nivel Es para Una paciencia infinita, tío Porque el que no tenga paciencia Acaba tirándose por la ventana, tío Hostia puta Con la play Con el mando Con la tele Con todo Vale No te cierres No te cierres Vale Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Bien Vamos A ver Esta es la nuestra Huele victoria Huele victoria Chicos, ahora Nos quedan 3 minutos Pero huele victoria Aún así Vale, vale ahí Vale ahí Es que el tema de los saltos Aquí ya Hacerlo tan rápido Tan sumamente rápido Habiendo este pequeño fallo En los saltos A la hora de llegar A ciertas plataformas O ciertos bordes Es una locura Es una locura Porque a la mínima Ya te caes Vale, vale, vale Aquí donde antes nos han matado Vale, vale ahí Vale ahí Qué tensión, tío Entre salto y salto Hostia puta Vale, venga Segunda máscara Hasta aquí no hemos llegado Perfecto A ver Qué cojones lleva esto Vale, vale, vale Salta, salta Se ha saltado Qué falso, tío Llegas, llegas Uff Madre mía, tío Madre mía Me quiero morir Vale, a ver Aquí yo estoy No máscara Mía Ahí estamos Vale A ver Salto para acá Salto para acá Perfecto A ver Veo Cajas de tiempo A ver Por encima Saltamos por encima Vale ahí Vale ahí Vale ahí Ahí está Perfecto Eso nos ahorra Unos cuantos segundos Chicos, eh Muy ricos Hostia Vale, vale Bien A ver Ahora Vale No te cierres Por el amor de Dios Hostia puta Venga que lo hacemos Chicos Lo hacemos Podemos ahora Esta es la nuestra Hay que subir más Joder Vale ahí Venga, vale Venga, vale Venga Confiemos en que todo es posible Vale, no te caigas Coco No te caigas Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Que casi no llego Y este Hostia No llego No, no, no Vale, vale Quieto, quieto Ese salto es cojonudo, eh Ahora Vale Perfecto A ver Ahora Ahí Por aquí Por aquí Madre mía Madre mía Que como me caiga No me da tiempo Tío Hostia puta Vale, vale, vale Vale ahí Vale ahí Vale ahí Cuidado Bueno A ver camaleón A ver camaleón Por favor Lo tenemos Tío Un minuto menos Hemos tardado ¿Qué? A ver Oh Platino Tío Platino Esto se merece Otro trofeo Tío Platino Dios mío Vale Bueno Acabamos el capítulo Bastante bien, ¿no? Otro platino Tío Un nivel Un poco Un poco difícil Para esto Para este platino La verdad es que Nos han matado un par de veces Pero el tiempo Al completarlo ha sido Estupendamente Estupendamente bueno, eh La verdad Vamos a mirarlo, ¿no? A ver el platino En cuánto tiempo era Lo hemos hecho en 3.15 Y era en 3.41, tío Hostia puta Nuestra mejor marca Marca en todo el juego, tío En todos los niveles Lo hemos hecho Por 25 segundos De margen Para el platino, tío Se dice pronto, eh 25 segundos Madre mía, tío Vale Me gusta Estoy contento, eh Estoy contento con este nivel Algo difícil, pero Con esta marca Joder Ha sido genial, tío Genial, vale Pues tenemos el Capítulo 8, chicos Porque esta ya es la última isla Lo haremos en el siguiente capítulo ¿Vale? Hay un montón de niveles Hostia puta Según veo, pero En fin Lo haremos en el siguiente episodio ¿Vale? A ver Nos queda este Nos queda Uf Nos quedan un montón, tío Todavía Vale, pues Vamos a guardar Y Cortamos, chicos Vale Espero que el capítulo Por eso os haya gustado Nos hayáis reído Desesperado conmigo Que es lo importante En este tipo de juegos La desesperación Que conlleva uno Al completar Más este tipo de retos La reliquia este De los niveles Así que Bueno, pues Lo he dicho Si os ha gustado comentarlo Gracias a los que me seguís Como siempre Un saludo para todos, chicos Y a seguir bien Hasta la próxima ¡Suscríbete!